La invitación que diputados de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto, Cuenta Pública, Hacienda y Deuda Pública hicieron al Secretario de Finanzas y Administración para aclaraciones y ampliación de información del Paquete Fiscal 2016, terminó en una reunión con personal de segundo y tercer nivel de la dependencia gubernamental y fuera del Congreso del Estado. Según se había dado a conocer a través de comunicación social del Congreso, en reunión se acordó que se llevaría a cabo en el Salón de Recepciones Generalísimo José María Morelos y Pavón, este miércoles 23 de diciembre a las 11 horas. Al parecer, los protagonistas de dicha reunión desecharon utilizar el recién bautizado Salón de Recepciones en homenaje al Generalísimo Morelos, ya que finalmente se realizó en un lujoso hotel del Centro Histórico con cargo al erario público, sin acceso a los medios de comunicación, pero con el compromiso de proporcionar toda la información referente al evento. Voz, María Selvarela